¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál? El que soy enano, tío Ah, bueno, pero es que hace rato que lo he enseñado Luli, pero es que alma se ha hecho literalmente todo ¿Pero has sido alma? No lo sé Ron, espera que hay más Por dios, ¿pero cuánto se ha hecho? Mira No sé, no sé qué ha tocado Un lobo, ¿no? Creo Mira, Bailu, fusionados Fusionados, espera que me quedan dibujos por enseñar No me líes Yo te me las daba antes Vale, pero ya lo has enseñado No sé Es algo Mira, ese soy yo con Milu y con el gato Me quedan, me quedan, eh De alma también, pero bueno Luli de Arran en busca de gato mágico y Luli de Arran contra la invasión plumber Otro de alma Pero es que ha hecho un montón Madre mía, habrá estado trabajando estos meses, eh Ya ves Y si le gusta dibujar Este es otro más, ¿no? De alma Nice Qué chula, Ada Y la cartita de alma Eh Está muy chula Qué nice Qué gracia, tío Ahí está, ¿vale? Ya la ha dibujado a ella misma Con nosotros Benny Nice Teo Y la cartita de alma Estoy muy chul Toca Y la cartita de alma